Buenas noches, señores y señoras. Mi nombre es Raquel Carmona. Esta noche estamos esperando al señor Eduardo Olín, el cual habló a la redacción del canal para tratar de ser escuchado. En un momento más estaremos esperando a... Vamos a dar comienzo a la noche. Pero si es ese maldito desgraciado. No, si es él. Sí. Estamos con usted, señor Olín. Lo escuchamos. Gracias. Tan guapo y tan malo, no puede ser. Yo estuve trabajando en Román Franco y asociados aproximadamente con un año. Durante ese año, dice usted que mantuvo una relación sentimental con la señora Isabel Franco. Sí. Bueno, todo comenzó cuando... Cuando nosotros llevamos aproximadamente como tres o cuatro meses de trabajar juntos. Ella me dijo que... Que ya no estaba muy a gusto con el licenciado Román, que su matrimonio ya estaba bastante mal. Eso no es cierto. De hecho, me comentó que... Que su matrimonio ya había caído en la rutina. Eso no es cierto, mamá. Que él no era el hombre que necesitaba, licenciado Román. Es difícil creer que, laburando en la misma oficina de su esposa, el licenciado Román no se haya dado cuenta de la relación entre ustedes dos. Bueno. Sabíamos hacer las cosas, señorita. Éramos bastante discretos. ¿Usted no se sentía mal de trabajar con el esposo de su amante? No, señorita. No le den por qué. Carmona, señorita Carmona. Desgraciado. Pobre del señor Débera. Estaba empezando mi carrera. Estaba contenta con la oportunidad que se me estaba dando. Y bueno, conocí a Isabel. Ella es una mujer muy atractiva, muy atractiva. Y bueno, en un principio, así caí en sus gracias, en su manera de tratarme. Entonces, me enamoré de ella. Ella también se enamoró de mí. Y bueno, nos veíamos al final cuando salíamos ya a trabajar y hacíamos arreglos. Yo era su asistente. Entonces, íbamos juntos los bienes de semana a trabajar o con sus clientes. Qué malo. Ella estaba en el divorciarse del señor Franco. No es cierto, eso no es cierto. Cuando, cuando éste se enteró de que salió, andábamos juntos. ¿Y cómo reaccionó el licenciado? ¿Acaso lo amenazó? Él quería, ella quería perdonarla, él quería regresar con ella. Entonces, nosotros decidimos. ¿Qué pasa? No sé, no le creo en nada. O sea, de veces, es un poquito. Así que nos separamos un momento, un tiempo, pero ninguno de los dos pudimos. Nosotros nos jugamos en el lavabón, es intensamente. Sí, intensamente, claro. Entonces, ella decidió divorciarse. Saber de la relación de ustedes dos ha, ha de haber sido un golpe duro para el licenciado, ¿no crees? No, 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 yo creo que a él ni le importó. ¿Cómo que no le importó? Un tiempo después ya tenía una amiguita. No te lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Una amiguita? Sí, sí, una amiguita, ella tenía una amiga ahí. Elena, dime que su moción. No, no, aguántate, aguántate. Porque es su cama, supongo yo. Ella es una conducta de radio. Ay, mi vida. No tengo entendido. Le lleva diez años. Ah, ahora soy más vieja que Isabel. Ahí encima. ¿Qué? ¿Ya? ¿En nombre de esa policía? No. Ella es. Bueno. La fiela. ¿Pero cómo sabe esto? ¿Cómo sabe quién? Volvamos, por favor, a lo que ocurrió en la residencia. Pero, Román. Sí, fue... No se lo di. Sí, un accidente, pero nos puede relatar qué fue exactamente lo que ocurrió. Ella quería. Quería que habláramos. Entonces estuvo insistiendo que yo lo fuera a visitar. Yo lo quería porque pensaba que todavía vivía ahí. Su licenciado Román y sus hijos, ella me dijo que no, que la casa estaba vacía, que podía ir. Fue a visitarla y cuando yo llegué, ella estaba un poco bebida. Me picó algo, unos tragos, tomamos unos tragos, empezamos a hablar. Entonces ella me empezó a reclamar que por qué yo la había dejado. Que por qué yo la había dejado sola todo este tiempo. Yo les puse mis ideas, entonces empezamos a discutir. Todos, de todo, no nos peleamos. Y ella empezó a aventarme cosas. Ya estaba frenética, estaba un poco histérica. Me empezó a aventar cosas. Ay, desgraciado, mentiroso. Y luego, ya que hiciéramos el amor. Hiciéramos el amor ahí, en la casa de sus hijos y con su marido. Yo, a mí no me parece correcto eso. Entonces, forcejeamos. Yo, yo, yo saqué la pistola para, para amedrentarla un poco. Pensé que eso le iba a dar un poco de miedo. Pero fue al revés y ella se aventó sobre mí. Yo me caí un poco por las escaleras y se disparó la pistola. Fue un accidente. ¿Qué fue un accidente? Señor Olguín, ¿podría usted decirnos por qué portaba un arma de fuego? Esta ciudad, señorita Carmela. Con todos los asaltantes, con todos los violadores. Con todos los rateros que han por la calle, no es un lugar. Para andar desarmado. No creo. Ay, qué miedo, caramba. Muy mentiroso, desgraciado. Bueno. Me voy a cenar a la casa. Ok. Manténganme informado, ¿sí, por favor? Claro. Me voy a cenar a la casa. Me voy a cenar a la casa. Eugenio. Ernesto. Mauricio. Gracias. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo. En tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer. Y diga, mujer, que quiere usted que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga, mujer, que quiere usted que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga, mujer, que quiere usted que el mundo nos separe o el amor de los dos. Especialista en dormirme tarde, en todas tus cuajas. Te dos horas y yo te despierto. Oye, ¿qué? ¿No te preparas un par de whisky? O sea, mientras le hablo a Gabriela, ¿no? Párale. Oye, ¿quién compró este whisky patito, mamá? La especie de seguro. Es una de las parejas que no pueden asumir las mujeres. Comprar los alcoholes de la casa. ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? No me diga. Oye, Gabriela, ¿podrían venir para acá? No importa, tráetela, tráetela. Aquí te espero. Ándale. ¿Qué pasó? Es que ya... Que entrevistaran a televisión a este mequetrefe y contó todo de su relación con Isabel. Y aparte nos mencionó a Gabriela y a mí. Mírate qué bonito. ¿Pero qué? ¿Cuándo dijeron eso? Hace un momento. O sea, al imbécil este no le bastó con pegarle dos tiros a mi mamá. Ahora tiene que armar todo este relajo en la televisión. No, no puede ser. No puede ser. En cinco minutos se echó la reputación entera de mi mamá. Llamé una de mi papá. Oye, pero no es forma de desmentir estos comentarios o hacer algo, demandarlo, papá. No se puede demandarlo. No, no, no. No hay pruebas para decir que lo que él dijo no era cierto. Bueno, al menos hasta que se recupere Isabel. ¿No les parece el colmo? Digo, basta con que la gente prenda su televisión en cadena nacional para que se enteren que mi mamá era amante del estúpido ese. No, y ahora sí los reportes no nos van a dejar estar ahí fregando. No saben en dónde vivimos, ¿eh? Y hay que mantenerlo así. Mauricio, ¿de acuerdo? Venga, venga, por favor. Desgraciadamente, cuando un reportero se empeña en saber algo, siempre lo descubren. ¿Y la verdad? ¿No sabes qué? Yo mejor le aviso a mi papá. Eugenio, Eugenio. Pues sí, que se entere, ¿no? No podemos hacer nada. Lo que salió en la televisión ya salió. ¿Ok? Dejémoslo descansar. ¿Entonces qué vamos a hacer, Ernesto? Mauricio, venga, un favor. Háblale a Etelvina, dile que no conteste a nadie, que desconecte el teléfono, que lo deje descolgado y que ustedes se van a comunicar con ella por teléfono privado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miren, van a tener que tener mucho valor. Les esperan días muy difíciles. No sé. Pero lo entrevistó una periodista. Maldita vieja, ya ves cómo son chismosas las viejas. Pero a ver, ¿cómo pudo entrevistarlo si está en la cárcel? Es que todavía no está formalmente preso, nada más está en la cárcel preventiva. Bueno, pero eso es lo de menos. El hecho es que el daño ya se causó. ¿Qué vamos a hacer? Maldita sea. ¿Qué es el problema? Que ahora la periodista va a estar como perro de casa atrás de la noticia. Y lo que va a pasar es que esto va a desatar, que todos los que se meten en los chismes callan aquí también. ¿Pero es qué? Yo me voy al hospital. Espérate. No, hombre. ¿Dónde vas tú? Voy a prevenir a mis hijos, Julio. No, no, no. Tú duérmete, por favor. Yo voy a ver. Julio, ¿tú crees que yo no puedo dormir ahorita, por favor? Bueno, relájate, por favor. No me puedo relajar con este broncón encima, Julio, por favor. Hay una nube de periodistas en el hospital. Me vale, me vale. Julio tiene razón, tiene razón. ¿Pero cómo va a tener razón, Gabriela? Sí, va a estar lleno de periodistas. Ni siquiera te vas a poder acercar a tus hijos. ¿Dónde está? Déjalo ir, que trate de alertarlos y tú tienes que... Baby, va a ser peor. ¿Quieres que te espere? ¿Sí? Ya me voy a ver entonces. Por favor, es mejor. Trata de descansar. De verdad, lo lamento mucho. Gracias, Julio. Lo que necesiten, ¿eh? Gracias, Julio. Vamos a ver, Julio. Ay, brujita. Habrá que prevenir a Cayetana también, no hay que hablar con ella, ¿eh? Sí, sí, pero ya no le des más vueltas, trata de descansar. ¿Cómo no le voy a dar vueltas? Te esperan días muy pesados, Santiago. Además, involucrarte a ti en todos estos chismes, pobre de ti. No se sube, por favor. A ver, ¿y mencionaron a mis hijos? No, nada. ¿Seguro? ¿Estás pensando en Mauricio? Sí. En Mauricio. Señor, señor. ¿Se vive aquí? ¿Se vive aquí? ¡Sidere! ¿Tiene alguna declaración, señor? ¿Qué relación tiene con la familia Romero? ¡Señor! ¡Señor! Nada más quieren decir puras cosas. ¡Se vive aquí! ¡Se vive aquí! ¿Quién alguna declaración? ¡Se vive aquí! ¡Se vive aquí! ¡Pobre de la señora! ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo. Es que imagínate, yo digo, ahora que la señora salga del hospital, peor se le van a poner las cosas. ¿Pero por qué dices eso? Pues porque sí. ¿No viste el noticiero de anoche? No. ¿Qué fue lo que pasó? No. Imagínate, estuvo horrible. Estuvieron diciendo cosas de la señora. ¿De la señora qué dijeron? Estuvieron diciendo cosas del señor. ¿De las cosas que ni siquiera te imaginas todo lo que estuvieron diciendo? ¿Gabriela? ¿Truja? ¿Gabriela? Gabriela, ¿por qué no me despertaste, mi amor? No te preocupes, estuve despierta toda la noche. Si algo hubiera pasado, te habrían llamado. Gracias. Te preparé un cubo y mientras te bañas te preparo algo de desayunar, ¿no? Ya, qué rico. Ay, tengo frío. Ándale. Váyase, váyase a bañar, licenciado, que sus hijos y su esposa lo están esperando. Bueno, Julio, ¿tú despierto a estas horas? ¿Crees que Luis XIV se quedó dormido en la cama mientras el pueblo parisino tomaba a la Bastilla? Claro que fue de madrugada. ¿Cómo me molestan tus comentarios? Y más cuando cuestionas mis conocimientos de historia. ¿El socio ya salió? Bueno, pues dile que no se le vaya a ocurrir entrar al hospital por la puerta principal. ¿Sí? Es como si Luis XIV hubiera intentado entrar por la puerta principal de la Bastilla. Dile tú, ¿no? Mira, anoche en el hospital había periodistas por todos lados preguntando por la familia Román. Pues dile al socio que proponga una asamblea general de todos los involucrados. Ajá. Y yo espero aquí en mi palacio. Que consulte con sus hijitos y que me avise, por favor. ¿Sí? Bueno, nos vemos. No se preocupe, si no tenemos un equipo de seguridad al personal. Ok. Debo estar ahí abajo, ¿no? Sí, aquí abajo. Gracias. Mauricio. Oye, Mauricio, ya abajo está lleno de reporteros que preguntan por la familia Román. Sí, ya sabemos. De hecho, ya ordené que no los dejaran pasar. Hola. 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 Qué barbaridad. Es como si no tuviéramos suficiente motivo de angustia, caramba. Pues sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Isabel? Bien, tuve una noche tranquila. Digo, sigue en terapia intensiva, pero el doctor ya, este, espera que se empiece a recuperar pronto. ¿Eh? Perdón. Bueno. Oye, mamá. ¿Qué pasó? En la entrevista y eso, ¿qué pasó, eh? No, 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 saben. Fatal. Ese tipo es un maleante, es un asco. No saben las cosas que dijo. Fatal, horrible. ¿Pero qué? ¿Por qué les interesa tanto a los reporteros? O sea, no somos ni políticos ni nada de eso. Bueno, pero si ya eres una familia con dinero y ahí hay una nota roja, pues, seguro le sacarán provecho. Pero mi papá quiere que vayamos al departamento de Julio para ver qué onda con la prensa. ¿Ir todos? Sí, sí, hay que ponernos de acuerdo todos. Vamos, ¿eh? Pero ¿quién se va a quedar con mi mamá? Yo me quedo mejor. No, 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 hijo, yo me quedo, yo me quedo con Isabel, por favor. Gracias. Tienen que ir todos ustedes. Así sirve que me da... Oye, ¿pero cómo le vas a hacer con los reporteros allá abajo? No sabes qué son nosotros. No, no se pregunten, por favor. Por acá. Laura. ¿Ya? Laurita. No, además, oye, qué vergüenza. La periodista le preguntó que si el licenciado no se había dado cuenta de esta relación. ¿Y sabes qué contestó el muy cínico? Que no. Que él y Isabel sabían hacer las cosas muy bien. Híjole, tan serio, tan caballoroso que se veía Eduardo, ¿no? No, mira, es que siempre se iban juntos. Y se veían creo que casi todas las noches hasta que el licenciado los encontró. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los encontró? Pues eso parece. No inventes, jamás, jamás dijeron eso. Ay, Cecilia, no seas ingenua. ¿Cómo crees que el licenciado se dio cuenta? Yo me imagino el golpazo que debe haber sido para Mauricio. Él que admira tanto a su mamita. Espérate, te preocupo porque están los dos chismosos. Muchachos, váyanse a tomar un café, tomen un break, porque vamos a regresar a trabajar mucho en la tarde. Salgan, por favor, ahorita y regresen con muchas ganas, ¿sí? Claro, cómo no. Por favor. Usted también, señora, por favor, también vaya a tomar un café, por favor. Sí, 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 sí. Ah, sí, cuéntalo. La verdad, yo pienso y no me extrañaría que Isabel y Eduardo lo hayan hecho en la oficina mientras estábamos aquí. No, ¿y sabes qué dijo Eduardo? Que el licenciado se había buscado una noviecita de 18 años por despecho. Ay, bueno, ya, ya. Mira, Isabel y el licenciado no nos pagan por venir aquí a echar chismes. ¿Qué te pasa a ti? Has estado muy raro últimamente, ¿eh? ¿No te importa lo que diga Eduardo de tu jefa? Sí, me importa. Yo lo vi. ¿Y sabes qué? Eduardo está más loco de lo que parece. Además, quién sabe cuántas cosas haya inventado para perjudicar a Isabel. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar porque van a llegar los clientes a pedirnos las cuentas y todavía no tenemos nada listo. Pónganse a trabajar en vez de estar especulando. Ay, Cecilia, no seamos ingenuos. Ya todo el mundo sabe la clase de jefecitos que tenemos. ¿O qué crees que están opinando los clientes? ¿Qué? Mira, a lo mejor va a ser que busquemos otro trabajo en otro lado porque la cabeza de la agencia nunca se va a levantar. Eduardo, ¿estás loco? Pero vamos a ver que vamos a perder todas las cuentas que tenemos con nuestros clientes. Claro. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna novedad? Pues Mauricio dice que pasó buena noche y que los médicos creen que están mejorando. Ofrécenos un cafecito, ¿no, Julio? Claro. Yo voy, yo abro, yo abro. Vérense a los chavos. Sí. Hola, niño. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Francis? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Panchita. ¿Qué pasó, gordita? ¿Cómo estás? Bien, yo. Hola. Gaby, no esperaba verte aquí. Bueno, es que a ella la involucraron también en la entrevista. A ver, pásense, muchachos. Sí. Vamos. Siéntese, por favor. Está en su casa. Oye, pero hay que esperar a que llegue el maestro Ramón, ¿no? No, Ramón no va a venir. Nos enojamos un poquito, pero yo luego le aviso. ¿Qué onda? Bueno, pues yo ya le avisé a Cayetana y a Gustavo. ¿Cómo? ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué les dices? Pues porque ya sabes cómo es tu tía. Hijo, si no le aviso, imagínate la bronca que me hubiera armado. Pues ya sé que, que, ni modo, no hay nada que hacer ya. Ya les avisé, ya. Está bueno. Bueno, vamos a ver. Eh, Gabriel... ¿Les ofrezco algo de tomar? No, 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 sé que se puede. A ver, jálele al excusado de que hay visitas. A ver, al grano. Gabriela dice que lo mejor será, pues, no rebatir ni negar nada de lo que dijo este mequetrefe en la entrevista. ¿Pero por qué eso? Pero son puras mentiras, ¿no? Pues, no todo, Mauricio. Además, pues, los periodistas van a dar con alguno de nosotros en algún momento y, pues, negar lo que dijo Eduardo es dar pie para que lo vuelvan a entrevistar y que se arme más burlote. Claro. Claro, además... ¿Y tú haces esas cosas cuando reporteas especial? No, yo no hago esas cosas, pero conozco el medio y, pues, es lo que van a hacer. Quieren mostrar los dos lados de la moneda, eso es obvio. Imagínense si vuelven a entrevistar al canalla este, la carmitidad de porquería que puede decir, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer si nos preguntan? Bueno... ¿Qué? ¿Vamos a tener que decir que sí a todas las... No, hombre, no seas extremista, no seas extremista. Espérate, silencio, silencio, por favor. Yo pienso que lo ideal sería irse de la ciudad y esperar a que la prensa deje de interesarse en el asistente. ¿Cuándo es un idioma? Ni que hubiéramos matado a alguien, hombre, ¿no? Espérame, 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 que tendrías que ingresar. Santiago, Santiago, ¿tú crees que te van a dejar trasladar a Isabel a otro hospital? En su estado actual, imposible. Pues después, si los muchachos se tienen que ir. No, 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 no nos vamos a ir. Yo no me voy. Yo tampoco me muevo hasta que esté bien mi mamá. Es su mamá, entiéndelo. Tienen razón, Santiago. ¿Cómo se van a querer alejar de su mamá en este momento? Yo entiendo, entiendo, cabrera. Bueno, yo de hecho, yo tampoco me quiero ir, ¿eh? No, no, Julio. Mira, pues si llegan a encontrarte, tendrás que negar rotundamente tu relación. Con Santiago, que supuestamente no conoce más que la familia y los amigos. Bueno, pues... Bueno, y también los invitados al banquete de Cayetano. Y la gente de la agencia también. Sí, la agencia. Háblales, háblales, diles que no den ningún tipo de información. Porque rápido. Sí, 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 ahí voy. Nada, tenés. Quédense, quédense, muchachos. Oye, ¿y qué vamos a hacer si nos preguntan? ¿Vamos a tener que decir que sí a las babusadas que dijo el Eduardo? No, hombre, que no. Es que yo tampoco quiero así admitir todo lo que él dijo así en público. Mira, hijita, lo ideal sería que ustedes no aparecieran por el hospital. Pero, pues, sé que no puedo pedirles eso. Sí, mamá. No, yo creo que más bien la idea sería hacer una declaración. Pero una declaración que no los comprometa. Pero que sí haga énfasis en la calidad moral de este tipo. No sé, algo como... Como Eduardo, como sea, PIDE, es un criminal denunciado por intento de homicidio. Es lo único que tengo que declarar. No quiero decir nada más. No, si esta niña no está en mesa. Yo voto por esa declaración. Voy a ser lo mejor. Es como el no comments de los gringos. Cuando no saben qué decir o no, tienen que involucrar. Claro, claro. Pero eso también genera algo y tienen que estar conscientes. La prensa va a estarlos acosando todo el tiempo. Y lo importante es que ustedes no sean agresivos con ellos. ¿Cómo no vamos a ser agresivos con ellos? Pues no. Pero digo, si calan sus preguntas. Pues hay que ser inteligentes, Eugenio. Sí, Eugenio. O sea, lo importante es que ustedes no se porten agresivos. Porque ¿qué va a generar eso? Pues ponerlos en su contra. ¿Y eso de qué va a servir? No, pero bueno, Gaby, o sea, que... ¿Cuánto tiempo más esperar que nos estén acosando? Sí, ¿hasta cuándo ya nos van a estar acosando? Bueno, no sé, no sé, pues lo que dure la noticia. Claro que, bueno, hay mucha tela de dónde cortar, entonces hay que aguantar. Claro, hay que mantener a mamá alejada de la prensa. Bueno, ¿y nosotros qué si nos preguntan? Vamos a tener que decir qué sí a todos los de Eduardo. ¿Qué damos, Eugenio, hombre? ¿Qué damos? Te acaba de decir Gabriela. ¿Qué tuvo, compadre Ernesto? ¿No sabrá un truco legal para evitar que este güey de entrevistas? ¿Un truco? Pues no sé. No sé, probablemente cuando ya tenga la orden de formal prisión, pues lo mantengan aislado. Pero ahora no sé. ¿Qué más da, digo? Él ya dijo lo que sabía, ¿no? Ya lo declaró. No sabe mucho más. Bueno, sí. Sabe que soy gay. Pues mira, de verdad el único teléfono que me sé de memoria es el teléfono de la casa de Isabel. Pero claro, los otros están en la libreta, en la libreta, en la libreta. Y no me la llevé porque sinceramente no se me ocurrió que pudiera necesitarla. A ver, Galleta, cálmate, por favor. Gustavo, no sabes cuánto lamento que hayamos tenido que interrumpir nuestro viaje. Pero ¿cómo esperaba Santiago que yo me quedara tan tranquila en Aruba mientras Isabel estaba en el hospital? Imposible. Pero, mi amor, tenemos toda la vida por delante para viajar. Ahorita esto es muy importante. Espérate. Espérame, a ver. Claro. Santiago no contesta en su departamento. Voy a intentar llamarlo al celular, pero ya sé que es tiempo perdido. Celular, 044-2223. Déjame ver. Cayetana, ¿y cómo era este tipo? Claro, no contesta. Perdón. ¿Cómo era este sujeto? Pues mira, yo una vez lo vi en la oficina de Isabel. ¿Qué aspecto tenía? Ay, pues no lo recuerdo. ¿Te causó buena impresión? Por favor, Gustavo. ¿Qué buena impresión puede causarme un hombre que es el responsable de la separación de mi hermano y además de acabar con toda la familia? Claro. Mauricio tampoco contesta. Hazme un favor, sí. Dame el teléfono de Eugenio y de Paulita. ¿Eugenio? A ver, te lo doy 55, 49, 75, 42. 42. No, claro. No contestan. Eugenio y Paulita tampoco contestan. ¿Y sabes? Yo no tengo el teléfono de Diana. Ay, señor. A ver, a ver. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar a la casa otra vez, ¿te parece? 74, 22, 32. No sigue ocupado, Gustavo, sigue ocupado. Y claro, si además hay policías investigando, lo más seguro es que hayan dejado el teléfono descuidado. Bueno, perfectamente, entonces vámonos al hospital. Ya, sí. Deja ese teléfono ahí. Pero es que Santiago no me dijo en tu hospital. No, vámonos al hospital. Mira, vámonos a nuestra casa, entonces. Mira, hazme caso. Vámonos a nuestra casa. Y te prometo que yo me encargo personalmente de localizar a Isabel en el hospital en que se encuentra. Gracias. Sí. Sí. Tienes razón. Vámonos. No, espérame. Espérame un tantito. Voy a probar con Julio M. ¿Te parece? Sí, señora. Pero va usted a llamar del automóvil. Para eso tenemos el teléfono. Ay, está bien. Está mal, vámonos. Espérame. André, aquí tengo las llaves. Estamos transmitiendo en vivo. Julio, Ernesto, ya empezó. Este es el lugar de la tragedia. La lujosa residencia Román Franco. La lujosa residencia Román, ubicada en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Pero la fatalidad no distingue clases sociales. Aquí, el pasado domingo, la señora Isabel Franco de Román fue herida con dos disparos de arma de fuego por el hombre que afirma haber sido su más grande amor, Eduardo Olguín, ex empleado y supuesto amante de la víctima. Hasta el momento, no hemos podido localizar al señor Román, esposo de la señora Isabel Franco. Ni a ninguno de sus hijos, para saber qué es lo que tiene que decir acerca de las declaraciones del señor Olguín. Hoy, detenido en la prisión preventiva de Barrientos. Tocaremos la puerta a ver si le encuentra... No, no, no. Le van a hacer la vida imposible. Oye, a nosotros también, en cuanto sepan la relación que tenemos con él. Lo único que podemos hacer es manifestarnos desolados y pedir que se haga pronta justicia. Yo me imagino. Yo con un micrófono metido en el hocico y esta desgraciada. Oiga, ¿es que es cierto que la mujer le pone las cuernas a Santiago Román? Y Julio, ya, por favor, siéntense. Para colaborar con esta misión informativa que se nos ha encomendado, nuestro equipo investigó que esta agencia, hasta hace poco, manejaba las relaciones públicas del candidato a senador Héctor Martínez, entre otros importantes clientes. Este es el resultado del encuentro que tuvimos esta tarde con los empleados del negocio. Veamos. No, esta periodista sabe que tiene una historia y no la va a soltar. Ay, mi amor. Sí, mi reina. Tú... ¿Tú querías si a ti te pasara algo como lo que le pasó a Santiago? Contéstale a tu mujer. Es una pregunta más difícil que la que yo te voy a hacer. ¿Cuál? De no haber sido Joto, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? ¡Ay, Julio! Julio. ¿Le dejarás alguna vez de hacer preguntas estupidas? Es una buena pregunta, ¿no? Fíjate cómo las tragedias siempre vienen de tres en tres. Primero, se me casa Julio. Dos, esto de Isabel. ¿Ahora qué va a pasar? No, por los clavos de Cristo, Julio. Estás viendo el temblor y no te hincas. ¿Hola? ¿Sí? Ah, hola. Ah, pues mira... Yo sé que digo muchas tarugadas y necesito una siberiana, ya que me sorba el seso, cuando menos, Julio. Tu mejor amigo está pasando el peor momento de su vida y tú haces bromas. ¿Cómo no quieres que haga bromas? A mí no se me da la solemnidad, mano. Era Cayetana. ¿Qué? Así que la tuve que poner al tanto de lo que está sucediendo. Imagínate, Cayetana, entrevistada. No. Pues ya, no dijeron nada más. ¿Y querías más? Después de todo lo que acabo de decir, Elena. No, pues ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que la entrevista terminó en pregunta. Y eso quiere decir que mañana van a seguir con el tema. Ay, híjole. Pues si esta periodista sigue con la historia, se vienen encima días muy difíciles para todos. Yo no le veo ninguna intención de parar. Ya ves lo que dijo. No había sido posible contactar al licenciado Román ni a sus hijos. Y pues yo creo que va a ser todo para lograrlo. Tendría que dejarlos en paz, es lo que debe de ser. Dejarlos en paz. Por favor, por favor, Gabriela. Mira, si tú no tuvieras nada que ver con la familia Román y fueras esa periodista y tuvieras esta historia en tus manos, ¿la dejarías? No. Debí de haberme dedicado a otra cosa, a la fotografía, por ejemplo. Sí. ¿Cómo dijo que se llama? Raquel... Raquel... Raquel, ¿qué? Hijo, no me acuerdo. Elena, y si tú la contactas. ¿Yo? Sí, sí, tú. No sé, con algún pretexto ahí de colega. Pues, ¿cómo que para qué? Para sacarle la sopa, a ver hasta dónde sabe. No, no, Gabriela, ni lo sueñes. Peor que los celos de amor son los celos de colega periodista. Imagínate, va a creer que le voy a volar la historia o algo así. Además, si supiera otra cosa, ya lo hubiera dicho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual está tratando de confirmarlo y por eso no ha dicho más. Bueno, ¿qué más puede decir? Ay, pues no sé, algo de sus hijos, por ejemplo. ¿Cómo qué? Pues, pues no sé, como, como, como algo de Mauricio, como... ¿Qué tiene Mauricio? Pues no sé, Elena, podría, podría mencionar que es homosexual, por ejemplo. ¿Mauricio es homosexual? Sí. Pero si es tan guapo. Ay, Elena, no seas mensa, no tiene nada que ver una cosa con otra. El problema es que Eduardo lo sabe. Eso es lo que me preocupa. No, ya se moló la cosa. Otro detalle más para el escándalo. Búscala, Elena, búscala. Sí. Mauricio, oí lo de tu mamá y... No, no podía dejarte solo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, flaco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Aquí? Pues te digo, oí lo de tu mamá. Me tomé el primer avión que encontré. Qué barbaridad. ¿Qué? Jim, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo está tu mami? Pues mal. Mal, este... Uno de los balazos que le pegaron le perforaron un pulmón y... Bueno, estaba en... En condición crítica y... Y ahora, pues, más o menos está... Mejorando, pero... Pero ya, ya, ya está fuera de peligro. Bueno, mira, tranquilo, ahorita, tranquilo. Vas a ver que todo va a salir bien. Tranquilízate, tranquilízate. Digo, si sobrevivió a esa cena de pareja que tuvimos, va a sufrir a cualquier cosa. No puedo creer que estés aquí. No sabes cómo te he extrañado, ¿eh? Increíble, Ben. ¿Sabes? Bueno, a ver. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo está tu papá y tus hermanos? No, pues, están... Están deshechos. O sea, ¿qué, qué? ¿Oíste un noticiero? Un noticiero latino. Fíjate, casualmente prendí la televisión y estaban pasando esto. Dijeron el nombre de tu mamá que me brincó inmediatamente y no dijeron gran cosa. Bueno, no terminé de oír. Dijeron que fue un crimen pasional, pero nada más... ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo que creen un pasional? ¿Te acuerdas de Eduardo? Pues... ¿Fue Eduardo? Fue Eduardo. El imbécil se obsesionó por mi mamá. Este... Le empezó a hablar a todas horas, la empezó a seguir a todas partes. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, la empezó a seguir, le empezó a acosar, la quería chantajear. Imagínate, y pues terminó... Terminó pegándole dos balazos a la casa. ¿Cómo, cómo? Al principio... En el periódico y en la radio sacaron... No sé, unos reportajes, pero no se armó gran relajo hasta que el imbécil de Eduardo concedió una revista para un... Una revista, una entrevista a un noticiero de televisión, la reportera. Obviamente, este... Ya sabes cómo son algunos. Gran noticia. Quiso seguir con la historia y... Y hoy salió otro reportaje. Y ustedes ya, me imagino, dieron su versión de los hechos, ¿no? No, 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 nosotros... ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, los periodistas están ansiosos de que nosotros hablemos con ellos, obviamente, pero... nos estamos escondiendo. De hecho, hoy tuve una... una junta con mi papá y con Gabriela para... pues para ver cómo íbamos a... a manejar todo esto de la prensa. ¿Qué? ¿Gabriela? ¿Gabriela Muñoz? Sí. Y a ver, ¿ella qué tiene que ver con todo esto? Pues con todo el... chismerío que se armó. Pues obviamente salió a la luz la relación de mi papá con Gabriela. Ay. Eduardo... Eduardo sabe... Podemos saber de esto. O sea, que no se te haga nada raro porque de repente vemos la televisión y verse en cadena nacional nuestra... dulce y tierna historia. Ay... que no se te haga nada raro. ¡Gracias! ¡Gracias!